Oye, la que está indignada, encabritada, que se la lleva la chifusca, es ni más ni menos que la señora Maribel Guardia, porque hay un periodista que escribió cosas muy fuertes de Joan Sebastián diciendo que tenía una red de trata de mujeres, de niñas de menores de edad, que tenía sexo con niñas menores de edad y demás, y bueno, pues un juez dijo que no había elementos para enjuiciarlo. Más que indignada, Maribel Guardia reaccionó ante la victoria del periodista Héctor de Mauleón, quien en el 2017 vinculó a través de su columna a Joan Sebastián con el delito de trata de personas. Y es que el día de ayer se dio a conocer que el juez absolvió al escritor de la demanda por daño moral interpuesta por la familia del cantautor. Yo me acabo de enterar en este momento, pero sé que le va a partir el corazón a sus hijos, no a sus hijos, a sus amigos, a todas las personas que lo conocieron y lo amaron. Y un hombre que no estaba para defenderse, un hombre que está muerto, o sea, qué injusticia tan grande, pero bueno, prefiero ni hablar de eso, te lo juro. Durante la entrevista, la actriz no pudo ocultar el dolor que le causó enterarse que el columnista, a quien señaló de manchar la imagen del rey del jaripeo, quedó absuelto. O sea, yo sé que la gente no conoció a Joan, pero yo sí lo conocí. Y sabes que pongo las manos en el fuego por él y allá en el cielo, bueno, se me parte el corazón, ¿sabes? Te lo juro, se me parte el corazón. Tras expresar el daño que el periodista le provocó a la familia de Joan Sebastián, hizo un llamado a todos los comunicadores. Me parece increíble, adoro la libertad de prensa, adoro que los periodistas tengan esa capacidad de informarnos, de señalar cuando las cosas están mal, pero también creo que es una gran responsabilidad ser periodista. Cómo pueden dañar las palabras, cómo pueden herir a todos los niveles y también la pluma. Yo le pido a Dios que ilumine a los periodistas para que puedan hacer su labor también como una especie de sacerdocio, porque pueden hacer tanto daño como también pueden hacer tanto bien, pero cuando alguien pierde la batuta, como este señor periodista que hoy ganó, tristemente, una injusticia enorme, pero enorme. Soy Olga Chavarrí y continúa en Sale el Sol. Puede ser lo que opina la señora Maribel Guardia, no hay como al que le duele, ¿no? Ah, sin duda. En este caso, a los hijos de Joan Sebastián, a la familia y a la madre de uno de sus hijos, que es la señora Maribel Guardia, ¿no? Claro, pero si también no había elementos para hacer algo contra del periodista Héctor, pues entonces... Héctor de Mauleón. Ajá, entonces, pues, ni modo. Así es la ley y ya ni modo qué hacer. Así es. Sale el Sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.